Muy contento y feliz, la verdad, con los resultados que cosechamos. Hacía bastante que veníamos trabajando, hace aproximadamente dos meses y medio que estamos dándole un todo a lo que es el campeonato, preparándolo específicamente. Y la verdad que estamos muy conformes con los resultados porque, bueno, es mi primera vez. Soy ciclista, como muchos ya saben, hace muy pocos años y, bueno, más que nada en la pista hay que ser especialista realmente de las pruebas para poder tener medallas y que vaya realmente bien. Son años de preparación, no es que de un día para el otro uno se levanta y llega a los primeros puestos. Corrimos, viajamos el día lunes de la semana pasada y, bueno, 12 horas de viaje hasta Mar del Plata. Estuvimos parando con varios chicos que nos une con algunos. Tenemos la misma asociación de ciclismo, que es ACOS, que es Oeste y Sur Santa Fecino. Y, bueno, después también había otros chicos como Federico Corsic. Bueno, chicos, yo le digo chicos porque parecen chicos, parecen por la vitalidad que tienen, pero, bueno, Corsic tiene 54 años, es de Entre Ríos, de Victoria, él corría para la asociación de Entre Ríos. Estaba Daniela Gretti, de Reconquista, de Sonia Ferrara, de Goya, Corrientes, corría para el sur correntino, y, bueno, toda una convivencia muy linda. También estaba con nosotros parando en el mismo departamento Daniel Capella, que es el entrenador que es quien nos une, el entrenador de la selección argentina. Y, bueno, muy lindo todo el viaje, más allá de lo deportivo. Y, bueno, estuvimos viajando el día lunes, llegamos a la tardecita noche. El día martes ya estuvimos probando un poco la pista, para mí algo todo muy nuevo. Un velódromo panamericano, con otro peralte totalmente distinto, mucho más alto, que realmente mete miedo. El primer día no me animé a subir a lo alto, alto del peralte. Daniel me había mandado a dar una vuelta y hacer unas pasaditas para firmar las piernas, pero la verdad que no me animé a subir arriba de todo. Realmente es muy, muy duro. Pero, bueno, ya para el día de la competencia, la primera competencia que tuve el miércoles, ya estaba un poco más tranquilo y relajado, ya sin ese miedo. Y, bueno, el día miércoles estuve haciendo la persecución individual, que son tres kilómetros, con partida detenida. Nos agarran la bicicleta en un partidor mecánico. Y, bueno, son doce vueltas en las que uno tiene que dar todo. Y, bueno, contento de ahí, en esa prueba, pudimos hacer un top 10. Quedamos noveno en la clasificación. Una prueba muy, muy dura, donde yo, los entrenamientos que veníamos teniendo y todo lo que trabajamos, fue casi todo para esa prueba. No la pudimos entrenar del todo bien, por, bueno, cuestiones de que yo, más de dos veces por semana no podía ir a la pista. Y, bueno, también en dos meses mucho no se puede hacer tampoco. Lo ideal sería ir un poco más a la pista para agarrarle la mano, para poder entrenar más las partidas y todas esas cosas, ¿viste? Pero muy contento porque veníamos haciendo cuatro minutos uno, cuatro minutos dos, no podíamos bajar de ahí. Y, bueno, pudimos bajar los cuatro minutos, así que muy contento. Y, bueno, al día siguiente tendría que haber hecho la prueba del kilómetro, que es muy parecida. Pero, bueno, por cuestiones de la organización, que se fue demorando y posponiendo, la terminé haciendo el viernes. El viernes estuve haciendo el kilómetro, que es de las mismas características, también con un partidor mecánico desde detenido. Y, bueno, son cuatro vueltas al velódromo. Bueno, es la prueba más dura que hay en la pista, porque es muy dura para los velocistas y muy dura para los fundistas, como yo soy más por ahí del fondo. El problema es que es muy larga para un sprinter y muy corta para un fundista. Es la prueba que más ácido láctico acumula, es muy, muy dura. Muchos llegan al vómito. Lo ideal es llegar a ese punto de exigencia. Por eso es una prueba de las que más cuesta preparar, porque realmente tenés que conocerte para poder llegar a ese punto, para no pasarte, que no reventar antes de llegar a la última vuelta y tampoco quedarte con nada por dar, ¿viste? Bueno, ahí quedamos 13 en la clasificación, también muy contentos, porque íbamos con la idea de hacer un minuto 16, un minuto 17, porque esa prueba no la habíamos preparado, no habíamos hecho nada para el kilómetro, así que, bueno, muy contentos porque pudimos hacer un minuto 14 y, bueno, quedamos decimotercero en la clasificación. Después, el día sábado, corrí la última prueba, que fue la de pelotón. Corrimos, éramos 24 corredores, pero uno no pudo largar. Y, bueno, ahí no sé cómo quedé, porque, bueno, la clasificación, por puntos largas, la clasificación después, la que pasa, la FACPIR, es solamente 1, 2 y 3 y el resto de los competidores, pero no con las puntuaciones, digamos. Así que, bueno, también una carrera que quedamos muy contentos, porque, bueno, el nivel era altísimo. Fue una de las carreras más kamikaze, por así decirlo, en las que por ahí los corredores se meten en huecos que no hay, suben, bajan, pasan por adentro, por arriba, por todos lados. Estuvo muy linda de correr, la verdad, la disfruté muchísimo. Estuve siempre adelante, por momentos en fuga, al principio de la carrera en fuga. Y, bueno, intentando al final también. Faltó un poquito más de confianza, pero la verdad que muy, muy contento. Es difícil también seguir la carrera en la cabeza, saber leerla bien, quiénes suman puntos, quiénes no, ¿viste? Falta un poco de experiencia, todavía estamos un poquito verdes en este tema, pero, bueno, ya estamos con la cabeza en el año que viene, ya contento porque los tiempos que hice, ahora que fue la primera vez, se puede bajar mucho para el próximo año. Después, a medida que va pasando el tiempo, es cada vez más difícil bajar el tiempo, pero ahora la verdad que podemos soñar con el año que viene, hacer, si hacemos bien las cosas, estar muy, muy cerca de alguna medalla. Seguro. Después, cuando pasemos la nota, seguramente vamos a acompañar con algunas imágenes. Y, bueno, el hecho de que muchas veces uno ve los velódromos, los ve, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos y demás, y es realmente difícil. Vos me decías, incluso el miedo que te da por ahí, subirte a lo más alto. Bueno, fue toda una experiencia para vos, porque sabemos que has competido, justamente en algunos torneos previos, pero bueno, un campeonato a este nivel, creo que es la primera vez. Sí, sí. En lo que es pista, yo la verdad que corro mucho en circuitos, ahí ando muy bien. En circuitos con, por ahí cabe destacarlo, porque mucha gente no lo sabe, en circuitos con pistera, sin cambios, pero con piñón libre y freno. En circuitos de 500 metros, como es Nuevo Yá, de 850 metros, tiene el circuito de Paraná, donde más corro. Ahí ando muy bien, siempre estoy en fuga, corro en la categoría de elite, que es la máxima categoría, y estoy entrando en los podios, y la verdad que me va muy bien. Hace poquito también estuve en Sunchales, en un callejero, donde entré quinto en la elite, y la verdad que me va muy bien. Pero en este tipo de competencias, uno no se encuentra, se encuentra con las piernas bien y todo, pero no con la experiencia del velódromo, de poder subir y bajar el peralte, en el medio de un pelotón, para esquivar gente, porque vos venís más fuerte. Aparte de que corremos con piñón fijo y sin frenos. Entonces, hay que estar acostumbrado a usar el piñón fijo, por eso también hay que ir tanto a la pista, porque no es lo mismo, por ahí vos cuando venís muy fuerte y tenés uno adelante que viene más despacio que vos, tenerle la distancia es lo más difícil, saber por dónde después pasarlo, si por arriba o por abajo, para evitar las caídas también. Estuvimos en una vuelta, estuvimos ahí al borde, estuvimos pechando hombro con hombro con uno, y bueno, todos los ciclistas corremos confiados, con mucha confianza, uno cuando se pone el número cambia todo, pero la verdad que el miedo siempre está, a ver, no sé si es miedo, pero no es que uno va a correr y dice, nada, yo no me voy a caer, uno siempre está dispuesto a la caída, convivís con eso, el miedo está, pero bueno, cuando das un par de vueltas ya se te pasa, también otra de las experiencias que tuve en este velódromo, que ya la había tenido en la primera vez que había ido al velódromo, pero no tan así como ahora, bueno, las primeras cinco o seis vueltas de la vuelta puntable del día sábado, las di mareado, muy mareado, con la sensación de que se te baja el asiento, cada vez que chocás la pared del peralte, bueno, después en las imágenes lo van a ver, lo que es, es muy, muy peraltado, prácticamente una pared, y bueno, no, muy, muy lindo, por la inexperiencia que tengo, la verdad que me fue demasiado bien, y bueno, a seguir sumando, seguir sumando experiencias, y este tipo de carreras que, donde va lo mejor del país, terminar entre los diez primeros en una de las pruebas, la verdad que me pone muy, muy contento para poder seguir trabajando, porque a veces, viste, uno sin un objetivo, cuesta salir a entrenar, acá yo entreno solo, muchos, y la mayoría de los ciclistas que hay en este nivel, son ciclistas de ciudades grandes, donde entrenan siempre en pelotones, les quedan cerca las carreras, muchos corredores de Buenos Aires, y de asociaciones donde hay carreras de muchísimo nivel, y las tienen a la vuelta de la esquina prácticamente, yo acá tengo que viajar, para ir a una carrera, 100 kilómetros, bueno, para ir al velódromo a entrenar, tengo también, un viaje de 100 kilómetros, 200 kilómetros de ida y vuelta, entonces, es un poco sacrificado, y bueno, aparte de lo costoso que es, pero bueno, estamos, con mucha pasión, muchas ganas, la verdad que muy motivados, porque aparte nos va bien, así que bueno, vamos a seguir trabajando, para lo que es el año que viene. Seguro, esto Mati, primero preguntarte, ¿fue en la categoría Elite? No, yo soy, por licencia, a principio de año, hay que sacar una licencia de corredor, para poder competir, yo soy Elite 2, que es una categoría, para comparar como la gente que entienda, sería como jugar un B nacional, está la A y la B, porque el problema es, a ver, me encantaría ser Elite, el mayor problema es el tiempo de entrenamiento, las horas de descanso, que uno no las tiene, lamentablemente uno duerme 5 o 6 horas por día, y para correr en Elite hay que dormir 8 horas, y o si hay que entrenar 5 horas, cuando toca ruta, a veces fondos de 8 horas, es, a ver, es realmente Elite ser profesional, a ver, se puede ir sin hacerlo profesionalmente, pero para, la verdad, yo personalmente para ir a hacerlo, me gustaría hacerlo bien, como hago en esta categoría, que uno se lo toma, si bien lo hace como hobby, aparte del trabajo, uno se lo toma como, prácticamente como un profesional, uno tiene que estar cuidándose con la comida, saliendo a entrenar todo el tiempo, estoy entrenando 3 horas por día, bueno, los días que voy al velódromo, tengo que dejar de lado, prácticamente toda una tarde el trabajo, para poder viajar, entrenar, volver, y bueno, la verdad que uno ya está bastante profesionalizado, si bien está corriendo en una categoría un poco inferior, a lo que es lo profesional, pero bueno, por la edad que tengo, también todavía no se descarta la posibilidad de correr en Elite, pero bueno, en el momento que lo haga, lo quiero hacer realmente bien, y ya con un poco más de experiencia, porque hoy por hoy, estoy muy muy verde, y por ahí para ir así, por ahí uno se desilusiona, y enseguida va a querer tirar todo, ¿viste? Sí, como dice Mostaza, paso a paso. Sí, sí, no hay que saltar etapas, hay que ir aprendiendo, este viaje, bueno, aprendí muchísimo, otra de las cosas que me gusta de esta categoría en la que corro, es que siempre está junto con la, en las carreras de acá de fin de semana, en las domingueras, siempre estamos corriendo con los Elite, que son los profesionales, nos dan mucho nivel, pero para los campeonatos argentinos, siempre nos juntan con lo que son las categorías de máster, que son de 30 años en adelante, y bueno, Federico Corsic, bueno, que apelan y hablar, la experiencia que aporta, pero son corredores de toda la vida que por ahí suman muchos comentarios, experiencias, te dicen qué hacer, qué no hacer, por qué sí tal cosa, por qué no, y uno por ahí va aprendiendo de eso, de cómo alimentarse, de cómo todo, ¿viste? Porque también las pruebas se van demorando, la gente que por ahí estaba viendo las transmisiones en directo, yo estaba mandándole mensaje, estoy calentando, en una horita corro, y al rato le estaba diciendo, no, se demoró en dos horas, el día del kilómetro yo tenía que alargar, y al final terminé corriendo el día siguiente, y uno tiene que estar entrando en calor, gastando energía, y después teniendo que recuperar comiendo, y qué comer, qué no comer, para que no caiga pesado, para que te dé fuerza, la verdad que está, es todo una experiencia nueva, porque bueno, yo tampoco sabía lo que era correr un día, y al día siguiente volver a correr, y acá tuve cuatro días, en los que tuve tres competencias, y bueno, también por ahí te va comiendo las piernas, y está muy muy bueno. Bien, ahora seguramente descansar, y ya me imagino que te mentalizás para el año que viene, repetir la experiencia. Sí, sí, de ser posible, que vamos a tratar de hacer todo lo posible, este viaje también se me había complicado bastante, y bueno, tengo que agradecerle muchísimo la ayuda, a la Municipalidad de San Carlos Centro, a Daniel del Barco, y a Matías Bulino, que hicieron aportes especiales, para que yo pueda viajar, porque la verdad que, se me hizo muy muy larga la preparación, también psicológicamente, y bueno, llegado el momento, salieron varias cosas mal, económicamente no estaba como para hacer el viaje, y bueno, entre ellos, me dieron una enorme mano, para que yo pueda viajar, y bueno, era lamentable, no poder viajar, después de haber preparado durante dos meses, con tanto esfuerzo, sacrificio, estar fino, y no poder viajar, bueno, llegué con un top 10, también, quería, hace del año pasado, quería ir, a la Argentina de pista, para poner una marca, y poder trabajar en base a eso, y bueno, este año, gracias a Dios, lo pudimos hacer, ya como te decía antes, fuera de aire, estamos pensando, en bueno, planificando los entrenamientos, ya me dijo Capella, vamos a ver, cómo lo vamos armando, pero son tiempos que podemos bajar, y el año que viene, si Dios quiere, estar peleando por alguna medalla. Seguro, bueno, ya hiciste algunos agradecimientos, pero imagino que algún otro más querías hacer. Sí, sí, quiero agradecerle a toda la gente que me apoya, bueno, como dije, a la municipalidad, a Daniel del Barco, a Matías Bulino, a mi novia, que siempre está, en todas las domingueras, esta carrera, en sí no me pude acompañar, bueno, por una cuestión de duración, ella también está estudiando, y bueno, por ahí se complica a veces, pero siempre está, todos los fines de semana conmigo en las carreras, a mi familia, quería agradecerle también, Sabatón, que siempre pasa por la bicicletería, me sigue mucho con las carreras de las domingueras, y bueno, todo, un poco todo, siempre está, y a todos los que por ahí siempre alguna vez, preguntan y están, hay mucha gente en San Carlos que les gusta el ciclismo, y no sabe, hoy por hoy se perdió un poco, yo hoy lo veo en mi negocio, hay mucha gente que se acerca, que le gusta la bicicleta, pero no sabe, porque no hay, y me comenta que antes había muchísimos corredores, san carlinos, bueno, habían carreras, que si Dios quiere, vamos a tratar de hacer lo que haya que hacer, para que vuelvan un poco acá a San Carlos, traerlas, y bueno, espero no olvidarme de nadie, y bueno, no es nada. Bien, bueno Mati, te felicito personalmente, bueno, esperemos que sigan los éxitos, que el año que viene, continúes por esta buena acción, y bueno, te agradezco como siempre por acercarte aquí al canal. No, muchas gracias a vos, también gracias por la nota, y estar siempre pendiente de mí, siempre estás ahí preguntando, cómo me va, y la verdad que eso, también es un mimo, y algo lindo que los deportistas también nos gusta. Gracias.